La Casa del Caribe lleva en sus entrañas en este julio un discurso de amor, solidaridad y agradecimiento a quienes combaten la COVID-19 en Cuba y el mundo. El proceso de hacerse el hombre, el ser, también lo han hecho ascender los momentos duros, los momentos en que se vienen a poner a prueba la capacidad para crecerse a sí mismo ante los problemas, las dificultades. Siempre invito a algún colega a compartir esta experiencia de entrar con honor a entregar algo a la fiesta de fuego desde su templo. Se unieron los imaginarios de un escultor dibujante y el de un médico artista. La muestra se bautizó a mar. Un saludo para todos. Ya hace un tiempo que vivo acá en la ciudad de La Habana y en varias ocasiones he trabajado en la zona roja asistiendo a los pacientes afectados por la COVID-19. Es precisamente por toda la carga emocional alrededor de los pacientes que experimentamos los profesionales de la salud en este sitio que necesité encontrar una válvula de escape y en este caso lo logré a través de la pintura. Carlos Hernández y Karina, Sotomayor y Sistema Informativo de la Televisión Cubana.